¡Aplausos! Dime qué me puede hacer, que eso no es verdad Yo no hago nada con mentira, yo no la siento de nada Tiene una sonrisa que brilla en el agua y su piel morena es como nativa Reina de la noche tiene firmamento, vive enamorada Todo es un sueño, yo la vi toda sola con el sol, haciendo el amor como una mujer Y después cuando todo acabó, con la misma pasión lo hicieron otra vez Yo la vi toda sola con el sol, haciendo el amor como una mujer Y después cuando todo acabó, con la misma pasión lo hicieron otra vez ¡Aplausos! ¡Aplausos! Es una canción Es una canción Es una canción La mamá Pumar En la tarde la quise besar Tan triste a bailar Mi madre dijo que no Por favor que la ventana está En cerca pedí su dirección Y me conté como que vivía muy lejos de aquí Y queda muy feliz con su amor Tiene una sonrisa que brilla en el agua Y su piel morena es como una intana Reina de la noche tiene el firmamento Vive enamorada El sol es un dueño Yo la vi la casada con el sol Haciendo el amor como una mujer Y después cuando todo acabó Con la misma pasión Lo hicieron otra vez Yo la vi rota sola con el sol Haciendo el amor como una mujer Y después cuando todo acabó Con la misma pasión Lo hicieron otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!